Hola a todos, bienvenidos a este nuevo canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token Shiba, que en este caso tenemos nuevas compras que se han realizado, de hecho pues el volumen comercial del token de Shiba ha aumentado en un 341% las últimas 24 horas y también tenemos nueva entrada y masiva entrada de holders en el token de Shiba, fijaros que han entrado 33.000 nuevos holders en mayo, solamente en mayo pues más o menos una media de 1000 holders por día, más de 1000 holders por día, por lo tanto son buenas noticias, porque siguen entrando pues más holders y cuanto más comunidades seamos mejor, vamos a ver el precio porque fijaros aquí en el precio, aquí tengo el gráfico agrandado para que lo veamos todo bastante claro, pero fijaros que el precio pues si que es verdad que sigue más o menos estancado, como hemos dicho había dado el salto, de acuerdo, aquí justamente pues estábamos en esta zona de los 1000, de acuerdo, y fijaros que actualmente estamos fluctuando en torno a unos 1200, 1100 y bueno pues por ahora son buenas noticias, mientras que nos mantengamos también lejos de este soporte que estaría en torno a los 1022, y poco a poco pues también nos estamos acercando a esta zona de aquí, el 23 de mayo hace una semana pues estábamos en torno a los 1250, bueno estamos muy cerca de poder lograr llegar a esos precios, y poco a poco pues intentar ir escalando puestos en el gráfico, como también anteriormente hemos estado los 1300, bueno si podemos poco a poco ir subiendo y consolidando sería lo mejor, porque de esa manera estamos subiendo de manera bastante más fuerte, más sana, mejor que pegar un pico alto y que luego vuelva a bajar, y bueno pues como estamos viendo venimos de unas bajadas bastante grandes, porque fijaros apenas hace 20 días el precio estaba en unos 1789, 1780, 1800, y fijaros que en cuestión de dos semanas, un poco más de dos semanas, fijaros que el precio se ha desplomado bastante, de hecho pues si agrandamos más el gráfico vamos a verlo bastante más claro, fijaros que a partir de aquí, a finales de abril, o sea justamente hace más o menos un mes, el precio estaba marcado en los 2500, 2500 básicamente, fijaros que en cuestión de un mes el precio ha bajado más del 50%, por lo tanto estamos viendo que ha habido bastante liquidación, y de hecho pues si vamos aquí al gráfico de volumen, vamos a ver que también aquí hay grandes velas de color rojo, con la amplitud bastante más notable que las de color verde, por lo tanto eso corresponde a salida de volumen, pero bueno en este caso también esa bajada de precios, lo que ha traído son beneficios también, porque fijaros que el número de los holders pues ha aumentado debido a esa bajada de precio, por lo tanto si bajamos el precio del token, nosotros ahora mismo estamos en pérdidas o estamos ganando menos, pero somos más competitivos porque entra más gente dentro del token, y al fin y al cabo pues eso seguramente en un futuro se va a transformar en mejores precios para el token de Shiba, así que es verdad que cuando se realizan compras por parte de las ballenas no se nota, pero también cabe destacar que actualmente estamos atravesando por un momento bastante crítico en el mercado, lógicamente no está subiendo Shiba, pero no está subiendo también el 90% de las criptomonedas y de los tokens, muy pocos están subiendo últimamente, por lo tanto ahora mismo pues sí que es verdad que hay que tener un poco de paciencia hasta que la cosa mejore, y bueno pues como sabemos ayer pasó un problemilla, bueno un problemilla, había una noticia importante porque Rayo sí que es uno de los, bueno es el creador mejor dicho del token de Shiba, pues había desaparecido, ya ha desaparecido desde las redes sociales, y bueno pues se hablaba mucho de eso, de que podría afectar negativamente el precio, pero sí que es verdad que al precio no se ha notado nada, porque fijaros que desde que anunció de que ya no iba, bueno no anunció nada, simplemente borró todo, pues a partir de ahí el precio no se ha desplomado como la gente decía, que se podía desplomar el token, y creo que en este caso él también advirtió de que en cualquier momento iba a dejar el token de Shiba, porque él decía que no era importante para el funcionamiento del token, por lo tanto en cualquier momento lo iba a dejar, y también cabe destacar que el token de Shiba es un token descentralizado, de hecho no tendría que estar controlado por nadie, sino que tiene que estar controlado por la propia comunidad, por lo tanto me parece bien también que haga eso, porque al fin y al cabo la descentralización tiene que ser total y completa del token. Y bueno pues como decíamos, el aumento también de las compras por parte de las ballenas, siempre lo hemos visto, que el token de Shiba es uno de los tokens más comprado dentro de las ballenas de Ethereum, y fijaros que aquí nos está diciendo de que estamos siendo comprados masivamente por las 5.000 billeteras de Ethereum, las 5.000 primeras billeteras de Ethereum en las últimas 24 horas, por lo tanto son buenas noticias, porque también al 15%, bueno en este mes hemos aumentado un 15% en número de los holders, en casi 33.000 nuevos holders, por lo tanto son muy buenas noticias como decíamos anteriormente, porque la comunidad es bastante importante también, y bueno pues esperemos que poco a poco los precios vayan mejorando, porque hemos empezado el año de manera nefasta, no solamente Shiba, recuerdo, sino también el resto del mercado, así que esperemos que dentro de poco pues haya una recuperación bastante sana, bastante buena, para que podamos recuperar los precios que teníamos anteriormente. Así que nada chicos, espero que os ha gustado el vídeo, os ha gustado, dejar vuestro like, suscribiros a este canal para que no os perdáis ninguna novedad, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!